La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de alias Tuto, presunto integrante del Clan del Golfo, en compañía de 10 personas quienes, según los uniformados, pretendían hurtar ganado en una finca del Magdalena Medio. En tiempo real, donde 10 delincuentes que se encontraban al parecer hurtando 90 cabezas de ganado en el municipio de Puerto Boyacá, logramos evitar neutralizando a uno de los delincuentes y capturando 10 más. De este modo, logramos incautar tres armas de fuego, dos minibus, un arma de fuego tipo revólver y la recuperación de las 90 cabezas de ganado. Estos delincuentes van a ser judicializados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple, hurto agravado, hurto calificado y concierto para delinquir. El apoyo de la red de participación cívica habría permitido estas capturas al alertar a la policía sobre la presencia de estas personas en la zona. Dentro de los capturados tenemos precisamente a alias El Niche, responde al nombre de Ramiro Albeiro López. Este delincuente se caracterizaba por hacer parte o ser integrante del clan del Golfo. Este delincuente al parecer también había cometido otros hechos ponibles como hurto agravado en algunos establecimientos comerciales. Estamos por establecer si había participado en algún hurto bancario y otros hurtos a personas. Del mismo modo, debo comentarles que fue neutralizado alias El Tuto, este delincuente, hacía parte o era integrante del clan del Golfo. De acuerdo con la policía alias Tuto es Arturo Velasco Riscanevo de 35 años de edad.